A ver, esto por aquí, abrimos un poco el plarrito, aquí, venga, ya lo vemos, vamos para allá. Dávale arroz a la zorra el abad, palíndromo, uséase capicúa, uséase palabra que se puede leer igual, de un lado para otro o del otro para otro, palabra o frase o lo que sea. Resulta que yo los entrenos y las carreras los planifico así, bueno, no es que los planifique, es que los hago así, con lo cual, mal, hoy con Ivonne Zugasti os explicaremos cómo planificar bien los entrenos y las carreras de menos a más, pero antes que esto, son 8 y 37 in the morning, así que no es buena hora para ir a despertar el gallo, me voy a una reunión, longboard, y a la vuelta hablamos del tema. ¡Suscríbete al canal! Que dice que ya estamos aquí de nuevo en la agencia. ¡No ven, tío! Pero dame la otra mano, ¿dónde has metido el dedo? No, no, sí, tío. Joder, y tan malo. Bueno, mañana lo contaremos porque tú y yo tenemos un reto pendiente, hay que recuperar ese dedo, ¿eh? Pues sí. Tía, ruta del dorado, bueno. Vela, tú tienes todos los dedos enteros, a ver, enséñame la otra mano. No, 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 no. No, 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 no. Daba leer arroz a la zorra de la bata es un palíndrome. Significa que es una cosa que si empiezas por el principio o empiezas por el final y tal, da igual por donde la leas porque es exactamente lo mismo. La cosa aquí es que, a ver, estuvimos hablando de esto porque pelis que nos gustan, hay una peli de Totsolons que se llama Palíndromes que es muy, muy, muy buena. Y un videoclip brutal, 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 que dirigió Michel Gondry. Un videoclip que se cruza brutal, brutal, de unas chavalas que se llaman Chivoman. Es de los primeros videoclips que dices, puto Gondry. Y entonces, hablando de esto, le digo, tío, ¿quieres creerte que mis carreras son palíndrome siempre? Empiezo a muerte y me quemo. Luego, hay un momento que me voy abajo total, me estabilizo ahí abajo, tengo un picazo, bajo un poco ese picazo, me estabilizo, me vengo abajo y al final vuelvo a subir. Y todas, 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 todas mis carreras se han de tapa, se han de un día. Y esto me di cuenta el otro día, en la carrera esta que hicimos de, en fin, de los 52 kilómetros corriendo por montaña con la gente de Run Academy y del Corte Inglés, otra vez, nueve primeros kilómetros en su vida, yo a muerte. Por ahí van un grupito de siete, San Juan el octavo y por aquí atrás ya vienen como hienas. El resto de mitad de carrera ahí, aguantándome ahí con un... En esta subidita estamos encontrándolos cada vez que parecen a ver esto, esto es todo. O sea, la gente ya va muy tocada. Y al final, cuando todo el mundo ya iba reventado y otra vez, para arriba. Quedan seis pametas, son seis así. Y aquí delante tengo un grupo de unos diez tíos a dos minutos. Pues me los voy a remachar a todos. Yo creo que esto me pasa, uno, por error. Y dos, porque como soy un jabalí, la gente empieza conservando, y yo muy fuerte. Llega un momento que ellos empiezan a desgastar, que es cuando yo estoy abajo. Luego yo me recupero, que es cuando ellos todavía están abajo. Y luego al final tengo un pico porque ya me he vuelto a adaptar de nuevo. Ellos ya van muertos. Entonces esto es una manera como planteamos las carreras los jabalís. Y tú, cuando no compites contra los demás, cuando haces una crono tú contra ti mismo, ¿cómo lo haces? Me pasa igual. Sí, me pasa igual en los entrenos. El problema ese es que llevas tu lema al límite. O sea, es menos cabeza, más corazón. Y yo creo que las carreras hay que hacerlas con más cabeza y menos corazón. O sea, el corazón te sirve cuando hay que hacerse apurar cojones, cuando hace falta pelear, cuando tienes un mal momento. Hay que echar corazón. Pero hay que pensar. Pero de salida hay que ir con la cabeza y no con el corazón. Porque si no te pasa lo mismo. Carreras palindrómicas. Tú me has visto en carrera en Argentina, hacía esto. Hostia, salíamos una cuesta. Bueno, en los entrenos. No, yo te decía, dime los a más. Dime los a más. Y tú ibas en Cigalau ahí. En los entrenos aquí igual. Cuando salimos y nos vamos al Tibidabo, 10 minutos de entreno me dice. Pero tío, que me estás dejando atrás. ¿Qué cojones estás haciendo? Cuando no hemos ni llegado al Tibidabo. Luego, durante el entreno, me paso todo el entreno ahí con el gancho que no llegamos. Y luego, cuando volvemos a bajar ya por ciudad, ahí que voy. Y me dices, pero tío, pero si el entreno ya está. Y te digo, no, no, es que necesito que me quemen las piernas. ¿Cómo coño cambio este chico? Es que es de locos lo tuyo, tío. A ver. Tienes que aprender tanto, gallo. Me pierde, me pierde. Te arde el corazón. Se te caliente el morro, gallo. Me pierde. Tienes que diferenciar bien lo que es un entrenamiento relax de un entrenamiento fuerte. Y cuando tienes un entrenamiento fuerte, igualmente, los primeros 15 minutos siempre son de calentamiento. De ponerte en tu sitio. Me pierde. De buscar sensaciones, de colocarte la bici. Ahora que te voy a pegar unas pautas así guapas de... ¿Puedo anunciar? De verdad. Haz lo que quieras. Vamos a hacer una cosa. Él me ayudará en todo el tema bici ahora para los Ironmans, para prepararlos. Pero básicamente a nivel base. Pero cuando hayan pasado los 10 Ironmans, me va a pillar para decir, tienes que hacer este entreno de fuerza, este de series, este tal. Y me va a llevar pautado. Yo aspiro a que primero pides una base guapa y unos conceptos básicos guapos. De exponer tu cuerpo ya como ciclista bien. O sea, afinar un poco. Una vez tenemos hecho esto, que esto en dos meses ya serás un tío fino, ya entrenamiento específico. Entonces hay que saber bien, bien que todos los días no se puede ir a muerte, todos los días no lo puedes dar todo. ¡Mmm! Como era. Joder, con garbantos no está mucho más bueno. Se lo he dicho. Es que no me hace caso, tío. Además, aquí le has puesto vinagre. Claro. Se nos ha acabado el aceite. Sobre todo, esto de hoy es porque yo hoy tengo 4 horas. Míralo, míralo. Es increíble. Eres buen cocinero, ¿eh? No, sí, esto parece en subastadas, pero al final es lo que dice Ramonet, tío. Las subastadas parecen cosas sin sentido, pero al final la subastada siempre tiene sentido, tío. Como son vuestros entrenos y vuestras carreras y vuestra vida y vuestro trabajo, más de cabeza o más de corazón. A veces, a pesar de que yo soy menos cabeza, más corazón y tal, en algunos puntos hay que ponerle un poco de thinking. Yo creo que la base tiene que ser cabeza. Y cuando, escúchame, y cuando hace falta de verdad, corazón. Tú me has explicado muy bien lo de la táctica y la estrategia. O sea, tú cuando haces una estrategia, ¿qué es de cabeza o de corazón? De cabeza. Pues una carrera es estrategia. Pero eso puede ser que sea una estrategia muy bien pensada, pero que eso te nace de corazón. Es decir, eso es porque te gusta, te pone palote, te hace sentir. Pero, ¿qué crees? Que, a ver, yo soy un tío calculador cuando compito, cuando entreno y todo. Pero es un flipado como yo. Yo soy un tío de corazón. O sea, yo en el 2004 dejé de trabajar y dejé una vida mega pija de vividor máximo, de currar, de ir por ahí, a vida de monje, vida de abad. Esto es por corazón, porque por cabeza nadie hubiera tomado esta decisión. O, por ejemplo, tú, cuando cogiste todos tus ahorros, o los no ahorros, y dijiste, no, no, yo voy a seguir con el daily, voy a pelear por mi empresa, por hacer lo que creo. Y la gente decía, estás chalao, estás chalao, no sé qué, no dejes de ser creativo en una super agencia. Y tú, no, 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 yo daily, si yo quiero ser Casey Stoner. Casey Neistat. No es Casey Stoner, gallo. Sí, no sé, últimamente estoy con el mundo youtuber este. Sí, el tío le dijo, mira, te voy a poner unos vídeos para que aprendas a editar. Claro, le puso. Y le puse uno de Casey Neistat y se piensa que es de Casey Stoner. Claro, con razón estás todo el puto día viendo vídeos de motos. Claro. Y decía, son vídeos de ales, yo no, Casey Stoner. Y yo, ¿qué? Claro. Ah, entiendo. Pero es bueno el de Casey Stoner este, ¿o no? El Neistat es el puto amo de contar historias siendo solo él. Ya está. Bueno, pues como tú, perdona, yo te estoy viendo cómo trabajas y lo haces todo tú. Que por ejemplo he visto el daily que subiste ayer de los militares y cuidado, ¿eh? Cuatro horas editando, ¿eh? Que yo sé lo que es. No, pero aparte de editar. Tenía 200 clips. Se trata de las carreras, no tiene que ser palíndrome. Exacto. No. Tienen que ser en ascendente. De menos a más. O sea, hay que saber aguantar, ver tu límite, guardar, pero sobre todo cabeza, tío. Bueno, yo con este tío aprendo latín, latín.